los líderes son siervos la biblia nos dice en hebreos 13 17 obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso velar por las almas como los que deben rendir cuentas esta es una tarea que los líderes espirituales han recibido de dios el papel de liderazgo en la iglesia de dios no es algo que uno escoge por sí mismo dios elige a hombres y mujeres para esta responsabilidad y es a él a quien deben dar cuentas de este aspecto de la mayordomía esto en ninguna manera reduce la responsabilidad de cada miembro por su propia fidelidad a dios el apóstol pablo escribió en romanos 14 versículo 10 al 12 lo siguiente pero tú porque juzgas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a dios de manera que cada uno de nosotros dará dios cuenta de sí a algunos se les ha dado una responsabilidad más pesada la de facilitar liderazgo espiritual a otros confiados a su cuidado jesús comparó a sus seguidores con ovejas que necesitarían ser pastoreadas habló del asalariado que no se sentiría responsable del bienestar de las ovejas y que permitiría que los lobos invadieran el rebaño y esparcieran a las ovejas el apóstol pedro que siguió de cerca al maestro y escuchó sus palabras más adelante en su epístola dio el siguiente consejo a los líderes de la iglesia en primera de pedro capítulo 5 versículo 2 y 3 apacentar la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señoreos sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey este encargo que dio entonces es oportuno para quienes tienen la supervisión de las almas hoy las ovejas de dios necesitan ser alimentadas y un líder que obtenga la aprobación del pastor de pastores será uno que posee el corazón de pastor un verdadero pastor dará su vida por las ovejas confiadas a su cuidado un líder espiritual nunca se preocupará de cuánto puede hacer la gente por él sino cuánto puede hacer él por su pueblo el apóstol pedro advirtió contra el espíritu de querer ser dueños sobre los demás simplemente no hay lugar para esto en el liderazgo espiritual señaló la clave para tener éxito en el liderazgo de guiar al pueblo siendo un ejemplo para el rebaño no hay duda del poder y la virtud de los ejemplos de los modelos para llevar a las personas a mayores alturas espirituales ser líder implica mucho más que decirle a la gente el camino correcto a seguir hay que llevarlos allí y el líder sigue adelante marcando el camino cuando una persona acepta una nueva iglesia para pastorear debe aceptar a los miembros tal como son muchas veces podemos desear que las cosas fueran diferentes pero las personas tienen que ser guiadas desde donde están hasta el potencial que un líder espiritual percibe para ellas y dentro de un líder que tendrá éxito las personas deben detectar una compasión hacia sus necesidades particulares las personas no son objetos para manipular tienen sentimientos que respetar la compasión y la preocupación que un pastor muestra hacia su rebaño determinarán en gran medida el éxito de su liderazgo el liderazgo espiritual exige una persona que sea emocionalmente madura las personas inmaduras inseguras que quieren ser ellas mismas el objetivo de atención y que insisten en que el interés y la preocupación de la gente sea solamente hacia ellos no tienen nada que hacer en las filas de liderazgo vivir la vida de un líder es vivir una vida de siervo como se mencionó anteriormente esto no es algo que una persona elija por sí misma es una elección que hace dios a los ancianos de éfeso pablo les dijo en hechos 20 28 por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre al poseer la perspectiva adecuada una persona tendría que sentirse honrada de recibir la supervisión de algo tan precioso como para haber sido comprado con la sangre del propio hijo de dios el carácter de la iglesia proviene de su fundador y el espíritu que manifestó se reflejará en los que le pertenecen cuando dos de sus discípulos hicieron un pedido ambicioso de lugares de prominencia dentro de su reino jesús llamó a sus discípulos y les dijo entonces jesús llamándoles dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercicen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos mateo 20 versículos 25 al 28 el liderazgo político y el liderazgo espiritual defieren en relación directa con el espíritu del mundo y el espíritu del cristianismo aquellos que quieren lidiar en la iglesia de dios deben asegurarse de que no estén siendo influenciados por el estilo de liderazgo que se practica en el mundo si poseemos el espíritu de nuestro fundador no lo seremos su manera de dirigir era tan diferente de cualquier cosa a la que este mundo estaba acostumbrado sin embargo quién puede dudar de su éxito dos mil años después no pidió a sus discípulos que le lavaran los pies él lavó los de ellos y al hacerlo dio el ejemplo a aquellos que serían líderes dentro de su iglesia el papel de un siervo esta es la raíz del liderazgo cristiano dar en lugar de recibir una parte del mensaje de pablo a los ancianos de éfeso a quienes pablo había encargado de alimentar a la iglesia de dios fue ni plata ni oro ni vestido ni nada he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir hechos 20 versículo 33 al 35 si es un gran honor ser elegido por dios como líder dentro de su iglesia al mismo tiempo es una gran responsabilidad no se trata de objetivos temporales sino de almas eternas con gratitud a dios por haber sido elegidos para nuestros papeles particulares de liderazgo trabajemos cada día en el temor de dios como los que deben dar cuentas